Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy, mi estimado, vamos a hablar sobre 8 perfumes que son excelentes alternativas para ir a un antro, una fiesta, para competir contra los grandes. ¿A qué me refiero a competir contra los grandes? Me refiero al simple hecho de competir contra la gente que va a estar usando One Million, Versaceeros y Dior Savage o inclusive, pues, el Invictus de Paco Rabanne. Estos, los que te voy a recomendar, son perfumes que se van a ir par a la par, mano contra mano, contra estos grandes. ¿Qué te parece si empezamos con el primero que es Mercedes Club Black? Te vas a estar preguntando, Mercedes no creo que haga buenos perfumes, sus autos son bastante buenos, pero sus perfumes no creo. Y mi estimado, te estás equivocando, porque este es una completa chulada. Es un perfume que tú lo hueles por primera vez y te vas a dar cuenta que contiene notas avainilladas. Es un perfume que destaca más que nada sobre la vainilla, pero no simplemente vas a tener esa parte de vainilla deliciosa que tiene, ya que también contiene notas amadas, benjui y incienso. El incienso que tú llegas a oler aquí es un incienso que huele a poder. Por ejemplo, Versaceeros es un perfume que tú lo hueles y huele a, ok, huele bastante bien, tiene el poder, es un niño, pero en cambio, este mi amigo, huele a esa parte de incienso que tiene y con las notas amaderadas y dice, este caballero tiene el santo poder. Por eso se me hace una gran, gran opción. Y tampoco no nos vamos a poner a alardear sobre la duración, ya que la mayoría de los que están aquí tienen una duración increíble. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que sí o sí estás en un antro, estás en una fiesta, qué es lo que tienes que tener más y es exactamente la proyección, mi estimado. Y este cuenta con una gran, gran proyección. Es un perfume que te tienen que gustar las cosas avainilladas para que este te guste, ok. Y es un perfume que, si a mí me preguntas, es una completamente chulada. Si le quieres invertir un poquito más, que a mi parecer no le hace falta, te puedes ir por la versión Spice Bomb Extreme de Victor & Rolf. La mayor diferencia que tienen es que este tiene una parte canelosa y este no. Este tiene una parte más avainillada, que te voy a ser sincero, a mí en lo personal me gusta más la parte que es puro avainillado. Pero si te gusta la parte canelosa, claro, pues te vas por el Spice Bomb Extreme. Y hablando de Spice Bomb Extreme, tenemos uno de Spice Bomb Extreme, bueno, no el Extreme, la versión normal de Spice Bomb. Y es nada más y nada menos que, como te dije, Spice Bomb. Este es un perfume que tú lo hueles y vas a detectar una parte cítrica muy ligera. ¿Dónde viene esa parte cítrica? Pues contiene bergamota junto con toronja. Y además de eso, una parte picosa para ser más específicos de pimienta rosa. Después de esa parte viene lo bueno, viene el chucky, viene lo mejor de este perfume. Que es una parte de canela con azafrán, ¿ok? Esto es lo mejor que tiene el perfume, en mi opinión. Y luego vas a detectar una nota de chile, que la verdad es mínima, no la vas a detectar lo suficiente como para decirte, ah, este perfume contiene chile, porque la verdad es que no. Pero a cambio de eso, tienes tabaco, cuero y vetiver. Es un perfume que si me dieras tres palabras para describirtelo, sería una parte de cuero, una parte de tabaco y esa parte como de canela con azafrán. Esas serían las tres, aunque fueron cuatro. Y como te dije, sobre la duración no te tienes que preocupar, porque es un perfume que te va a durar toda la noche. Inclusive me atrevo a decir que también la amanecida, si las cosas se ponen un poco locas. Y además tiene una gran proyección. Ojo, este a lo mejor me ha tocado escuchar comentarios cuando yo lo uso, que si te puede hacer un poco femenino. A mí en lo personal se me hace bastante elegante, no se me hace nada femenino. De hecho, pudo haber estado en el top de videos de perfumes elegantes. El siguiente ya te he hablado bastante y de hecho estuve en el video pasado, que es Invictus Victory. Este es un perfume que a mí, la verdad, sí me encanta. A lo mejor te estoy enfadando mucho al utilizar este, pero es una gran opción. Y es aún más mejor opción porque es lanzamiento reciente. Como es bastante reciente, muchos no lo van a utilizar. Es un perfume que tú lo hueles, salida luego, luego, una parte de pimienta rosa. Luego vas a detectar una parte como de lavanda con incienso. Y para terminar, viene lo bueno, ¿ok? Vas a tener una parte de vainilla, abatonca y acordes de ámbar. Que en sí lo que va a salir en todo el perfume, es esa parte, esas tres cosas, vainilla, abatonca y ámbar. Porque lo que más te va a durar es la vainilla, el abatonca, junto con los acordes de ámbar. Es un perfume que la vainilla se huele como si fuera con textura, ¿ok? Así como una parte de tus galletas. Y luego vas a tener esa parte del abatonca que te va a dar una textura como si fuera café o chocolate. Y luego tienes los acordes de ámbar que te van a dar esa sensación de que lo que tiene es canela. Duración y proyección más no poder, ¿ok? Pero ahora sí viene lo bueno. Lo bueno es Halloween Men X. Te has estado preguntando, o sea, ¿no tiene rivalidad contra todos estos? Pero la verdad es que sí, sí tiene rivalidad. ¿Por qué? Porque te aplicas de más y se le pone a la par. Es como si este fuera un auto el cual no se ve tan bueno. Pero al momento de hacer un jale contra un Challenger, un Camaro, este sí se va a defender. Porque lo que no sabemos es que debajo del cofre hay algo mejor. Y efectivamente pasa lo mismo aquí. Porque tú te vas a aplicar un poco más de este. Y lo primero que vas a llegar a detectar son notas de cardamomo. Es un perfume que contiene cardamomo y te dice que tiene cardamomo. Pero no es lo mejor del perfume. Lo mejor del perfume es el hecho de tener notas de café. Es un perfume que contiene café, le gusta el café y te está diciendo que tiene café. Pero no simplemente vas a tener el café. Claro, es la cosa más importante del perfume, en mi opinión. Pero también tiene esa parte de canela, tiene una parte de cuero. Y además de todo eso, tiene una parte de abatonca, acordes de ámbar. Y ¿sabes qué más tiene? ¿Qué dicta más que poder que la llanta quemada? Pues el incienso. Porque es un perfume que contiene incienso. Además de todo eso, como te dije, tú le hueles café, una parte de cardamomo con café, una parte de esa parte con whisky, canela. Y luego al final vas a tener esa parte de incienso. Es un perfume de las 3B, bueno, bonito y barato. Y además muy accesible. Lo puedes encontrar en bastantes tiendas. Y si también sales mucho de todos estos, esta es tu mejor opción. Porque pues, el precio. El siguiente puede que muchos de ustedes no estén de acuerdo conmigo. Que es Bad Boy Le Parfum. Es un perfume que tiene cannabis, dicta que tiene cannabis. Y te tiene que gustar la cannabis. Bueno, más que nada el olor, no tanto la otra cosa. Es un perfume que tú lo hueles y tiene esa parte de cannabis. Tiene una parte de toronja, pimienta y el cuero con vetiver. Es todo lo que vas a tener de este, ¿ok? ¿Por qué está en este top? Por el simple hecho de que sí, sí huele más fuerte que incluso Versace Hero. Si te aplicas la misma cantidad, a mí se me hace que este huele más fuerte. Y además, tiene mayor proyección. Pero en cambio, supongamos que tú no eres tan fan de la nota del cannabis. Te vas por su nueva, ahora sí, su nuevo, nuevo lanzamiento. Que es Superstars de Carolina Herrera. Que es el que es todo plateado, cromado. Aquel se va más por la parte achocolatada, ¿ok? Contiene más cacao. Para que te des una idea, es como leer Bad Boy original. Pero agrégale más cacao. Esa es la única diferencia mayor que puedes encontrar. Igual cuando uses este para escuchar comentarios positivos. Te tienes que juntar con un cierto público que le guste la cannabis, las cosas como son. Seguimos con esa parte especiada, achocolatada o con café. Y en este caso, te traigo otro chipi. Que es Huomo de Salvatore Ferragamo, pero la versión Signature. ¿Cómo saber cuál es? La que es completamente oscura. Y en la parte de abajo dice Signature. Este es un perfume que tú lo hueles y vas a detectar una parte de cardamomo con café, ¿ok? Pero no se acaba ahí, ¿por qué? Porque además de todo eso, vas a tener una parte de cuero. Ya que sí, el cuero se huele bastante bien, pero no es lo principal de este perfume. Sino que la nota principal o las notas principales es esa parte de abatonca, esa parte de café. Y para terminar y hacerlo, el perfume de además, fiestero, buena proyección, juguetón, el pachuli. Esa parte de pachuli que te lo va a hacer firme, elegante. Eso es prácticamente lo que es este. Es un perfume que tú lo hueles, una parte de cardamomo, inclusive una parte poco cítrica de mandarina. Y luego esa parte del cuero junto con el café, el abatonca y el pachuli. Esto es prácticamente todo sobre este. El siguiente es Code Profumo de Armani. Hasta cierto punto, es muy similar al Huomo Signature. Nada más que este contiene esa parte de nuez moscada y ese tiene la parte del café, ¿ok? Es un perfume que tú lo hueles y sí vas a aceptar una parte cítrica que también viene de mandarina, efectivamente. A pesar de tener esa misma parte de lavanda, este también va a tener otra nota frutada, que es manzana verde. Y luego sigue otra cosa que tenemos en común, que es el cardamomo. Además de tener el cardamomo, nos vamos a lo principal que contiene este, que es el abatonca, los acordes de ámbar, la vainilla. Pero además de tener esa parte de vainilla, mi amigo, tenemos lo mejor, que es la nuez moscada junto con el cuero. Es un perfume que se huele elegante, sofisticado, el macho, el hombre, que lo tienes aquí. Es un perfume que tienes que tener bastante cuidado, porque como es un beast mode, o sea, natural, o sea, esto lo hicieron y se hizo beast mode. El problema es que no lo puedes usar en días calurosos. Pregúntame cómo sé, no lo quieres utilizar en días calurosos. Con dos atomizaciones en días calurosos, es más, hasta con una te vas a sofocar. Por eso hay que tener bastante, bastante cuidado. Y además este es un olor adictivo, por eso, si te has dado cuenta, es el que más he olido, es porque es adictivo. ¿Por qué te vas a estar preguntando por qué es adictivo? Porque tiene una vibra, así, avainillada, chocolatada, con cuero, inclusive los acordes de ámbar. Pero, ¿de dónde viene esa parte más adictiva? Viene de que parece jarabe para la tos. Las cosas como son, o sea, me recuerda a una medicina dulce rica. Y terminamos con el God, que es Ultramed. Es un perfume que anteriormente era el dios de la perfumería, en mi parecer, antes de que fuera reformulado. Y este es un perfume que tú lo hueles y se te puede hacer femenino, en su totalidad. Pero yo no he escuchado a ningún hombre que me ha dicho que esto huele femenino. Al contrario, los hombres te van a decir, oh, qué cosa más deliciosa huele, ultramasculino. Pero, por otro lado, el otro sexo te dice que, no, es un perfume que ellas mismas usarían. Este es un perfume que tú lo hueles y tiene una pera, mi amigo, tiene una pera que, oh boy, ni para qué te digo, ni para qué te cuento. Luego tiene una parte avainillada, que es una de las, pues que también le tengo mucho amor. Por eso te puedes dar cuenta de cómo estoy hablando sobre este. Que tiene esa parte avainillada deliciosa. Y luego tiene unas notas amaderadas, mi estimado, que, oh boy. Pero es Ultramed, ok. En sí tiene que tener algo en común con Lemel, ya que no es un flanker tal cual. Pero sabemos que sí lo es, es el hecho de tener esa parte de lavanda y esa parte de menta, ok. Y además de todo eso, tiene algo delicioso que se llama patchouli. Que te lo va a hacer un perfume aún más maduro. Actualmente yo te diría que no lo compres, no vale la pena. Es un perfume que si a mí me preguntas, te puedes ir fácil por date. Ya sé que hice date como cita, pero vas a ir a un lugar, a una fiesta. Esta es bastante, bastante similar. Se inspiraron en este y de una vez te lo voy a decir, es... Sí, sí es mejor. Ya, las cosas como son, sí es muchísimo, pero muchísimo mejor. Es un perfume que al igual, esa parte afrutada como de perra. Luego vas a tener una parte avainillada, ultra deliciosa. Con esas notas amaderadas que, oh boy, aún son más masculinas. Y tienes esa parte de patchouli que es aún mejor. En pocas palabras, este lo hicieron aún más masculino. Si este se te hacía femenino, este lo que hicieron es hacerlo masculino. ¿Por qué te digo si piensas comprar alguno de estos, compres este? Porque este actualmente tiene una proyección increíble. Con tres atomizaciones, fácil, fácil, llenas un baño del puro olor. Y además tiene una de las mejores estelas con su duración, que es de arriba de las 12 horas en piel. En cambio, este te puede durar dentro de 6 a 8 horas con una proyección bastante, bastante decente y una estela bastante, bastante decente. Pero como vas a ir a una fiesta, a un antro, yo te diría más que fueras por este. Y te vas a estar preguntando, ¿por qué no metiste perfumes nichos? ¿Por qué? Porque algunos de los perfumes nichos que yo utilizo son no difíciles de conseguir, pero sí son un precio bastante, bastante elevado como para meterlos en un top, que son perfumes que fácilmente puedes encontrar. De hecho, este también estaría en el top de perfumes nichos, pero es que le tengo tanto amor a este que sí me casaría con este. Pero como esta técnicamente fueron puros comerciales, ¿qué te parece si hacemos una segunda parte en la cual ahora sí sacamos todo, todo el poder? Y si sí quieres ver esa parte, déjamelo saberlo en los comentarios. O sea, nomás ponme, ¿sabes qué? La verdad, sí me interesa saber. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Ahí nos veremos.